En esta oportunidad quiero dirigirme a todo el personal de la Sanidad Naval para expresarles mi profundo reconocimiento y admiración por la arriesgada y comprometida labor que están desarrollando para salvar a nuestros valerosos marinos y familiares. Ustedes constituyen nuestra primera línea de defensa en esta incansable lucha contra la pandemia del COVID-19, siendo nuestros guerreros insustituibles y esenciales, recayendo en sus manos la gran responsabilidad de salvar nuestras vidas en base a su profesionalismo y dedicación en esta noble carrera que han elegido. Confiamos en ustedes, en su espíritu de lucha, en su vocación de servicio y su ética profesional al priorizar su deber patriótico por encima de sus intereses personales, acto digno de reconocimiento y admiración eterna hacia ustedes. Les pedimos que no desmayen ante los mares turbulentos que se avecinan, exhortándolos a que se vistan con su mejor armadura y saquen a relucir sus valores. Entereza y fortaleza que sumada al soporte logístico médico que la institución les brindará, serán nuestras principales armas para luchar en contra de este enemigo al cual estoy seguro al final venceremos. Necesitamos lo mejor de ustedes, que cuiden con su excelente trabajo a todos los peruanos y peruanas, entre ellos a sus familias, a nuestros compañeros navales, los cuales necesitan en estos momentos la atención médica correspondiente, así como las palabras de aliento para salir adelante. Los felicito por el trabajo que vienen realizando por el personal naval y sus familias y tengan por seguro que el alto mando naval y la institución los reconocerán. Finalmente, los exhorto a emular a nuestro gran cirujano mayor del monitor Huáscar, el capitán del navío Santiago Távara, quien antes de luchar en el combate de Angamos lideró profesionalmente duras batallas contra las epidemias de su época. ¡En este buque! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Aplausos! ¡Aplausos!